Bueno, viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a hablar con el presidente Petro y yo supongo que tema central que trae el señor Blinken es el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pues la última vez que hablaron juntos fue para una llamada telefónica que le hizo Blinken para felicitarlo por su elección como presidente, algo normal, y para hablar del compromiso que tiene Estados Unidos con Colombia en esa relación bilateral que por supuesto tiene como eje central la lucha contra los cultivos de coca. En las conversaciones que ha habido con los Estados Unidos se ha hecho énfasis sobre todo en el tema del cambio climático, de buscar oportunidades económicas que sean inclusivas, eso es lo que ha propuesto desde aquí el gobierno de Gustavo Petro. Y obviamente se dice que esta agenda que trae Blinken tendrá que ver con la implementación del acuerdo de paz, que es lo que tanto le afana al señor Petro y a su gente, pero pues del narcotráfico no se dice una palabra. Los Estados Unidos no son parte del llamado acuerdo de paz, no son parte de eso ni tienen por qué intervenir en eso, ese no es asunto de los Estados Unidos, el del narcotráfico sí, porque le atañe, porque los golpea, porque envenena la juventud americana, porque crea miles de muertes por sobredosis, porque destruye la sociedad de los Estados Unidos, eso sí le concierne a los Estados Unidos, pero el acuerdo con las FARC, hágame el favor. Entonces que si son cinco representantes o diez en el Congreso, que si hay que darles más plata o menos plata, ese no es problema de los Estados Unidos, parece pues que no saben de qué se trata, pero en todo caso viene Anthony Blinken, esperemos que el traductor pueda traducir bien tanto a Blinken como a Petro, que muchas veces guarda silencio en estos casos, ¿no? Le preguntan, ¿qué habló usted con Petro? No, hablé yo, hablé yo, ahí estuvo el presidente Uribe hablando con Petro. Y entonces pues parece que terminaron muy de acuerdo sin que se sepa en qué. Y el ministro salió a decir que era que el presidente Uribe respaldaba la reforma tributaria. Mentiras, no la respalda. No lo dijo Oscar Darío Pérez con toda contundencia y con toda claridad. Centro Democrático no respalda la reforma tributaria porque es retardataria, porque es inconveniente, porque es injusta, porque es innecesaria. Con todas esas razones. Pero el presidente Petro resolvió decir que el presidente Uribe le había dicho que respaldaba la reforma tributaria. Válganos Dios.